The Last of Us es una de esas obras que hacen avanzar los videojuegos. Mezcla tantos géneros y tiene una narrativa tan delicada que se convirtió en uno de los juegos favoritos de todos los que lo terminaron. Adaptarlo al formato serie fue un gran paso hacia la unión entre los videojuegos y otros medios. Y seguramente tú te estés planteando si verla o no y pienses, ¿será fiel al videojuego? ¿Me habrán intentado colar una obra que no se parece en nada al juego solo para ganar dinerito? Pues pon atención a este vídeo. ¿Qué pasa, infectados? ¿Estáis preparados para ver las diferencias entre las dos obras? Pues no perdamos más el tiempo, así que comienza tú, Chivik. Antes de la primera diferencia, cabe decir que nos vamos a centrar en cambios sustanciales en la trama. No en pequeños detalles como ¡Ay, no! A este personaje le han puesto el pelo de otra manera o le han cambiado el aspecto. O En el juego esta escena pasaba de día, no de noche. Estos debates son muy cansinos y por lo general se resuelven con Para algo 100% original, ya tienes el original. Algunos cambios son permisibles y hasta necesarios. Oh, y que en este vídeo habrá spoilers. No sé si hace falta, pero ahí lo tenéis. Dicho esto, comencemos con la primera diferencia. El motivo de la partida de los héroes. En el juego tenemos toda una sección en la que intentamos recuperar armamento de un tal Robert. Esta es una muestra de fuerza por parte de Joel y Tess. Y se resuelve con 1. Ya no tienen las armas Y 2. Las tienen otros en otro lado. La providencia nos lleva a que ese lugar donde las guardan sea el mismo al que tiene que ir Ellie Para que usen su inmunidad para salvar a la humanidad. En la serie buscan darle un toque más personal y emotivo. Pues Joel lo que busca no son armas, sino una batería para poder arrancar un vehículo E ir en busca de su hermano desaparecido Tommy. A cambio de la batería, Marlene pide a Joel que lleve consigo a Ellie Y la deje en un campamento de las luciérnagas. ¿Qué te parece este cambio? Déjanoslo en comentarios. La segunda diferencia estaría en la muerte de Tess. Este personaje breve, pero muy carismático, muere en ambas obras muy pronto. Pero no de la misma manera. En el videojuego sigue la línea que se estaba definiendo desde el principio. Que es ser atosigados por Fedra y otras personas con algún que otro infectado de vez en cuando. Tras descubrir que Tess ha quedado infectada por los sucesos del museo Y recibir una emboscada en el ayuntamiento La propia Tess se sacrifica para contener a los soldados Y permitir así que Joel y Ellie escapen. Su muerte no sucede en cámara. Y lo que se busca es sentir más esa sensación de abandono que produce. En la serie, probablemente por contestar a los fans o porque creyeron que así impactaría más Cambiarán a los de Fedra por una turba de infectados. La escena funciona por lo general como ella intenta prender fuego a un charco de gasolina del suelo Sin llamar la atención de los mutados que han invadido el vestíbulo. Eso sí, tengo que decir que está muy feo que justo antes de conseguirlo Venga uno de ellos y le pegue un buen besazo. ¿En algún momento se ha mostrado que transmitan el hongo así? Solo con Tess porque, en fin, prefiero no hablar de ello. No te cabrees, hombre, que al menos nuestras vidas no están controladas por un hongo. O sí, me acaban de entrar ganas de comer setas, muchas setas... Creo que no es así como funciona, eh. Ah, bueno, pues sigo. La siguiente diferencia estaría precisamente en esa capacidad que tiene el Cordyceps para mandar ejércitos a placer. Esta fue una idea de Neil Druckmann, vicepresidente de Naughty Dog, para añadir algo nuevo a la serie. En esta reimaginación, el hongo extiende unos filamentos por doquier, incluso bajo tierra, que sirven como medio de geolocalización y que, de verse activados, traerán a todos los infectados cercanos en cuestión de minutos. Aunque es un concepto muy interesante y aterrador, no se trataba de una capacidad que tuviera el Cordyceps en la obra original. Como curiosidad, ha sustituido en gran medida a los ambientes con esporas flotantes del juego, en los que era obligatorio usar máscara de gas para todos, excepto para Ellie, porque ella es especial. En realidad es por su inmunidad, pero si no hubiera dicho esto, no podría haberlo conectado contigo, que eres bien especial. ¡Sí! Y ojalá a alguien especial como a ti le esté gustando el vídeo. Si es así, déjanos un like y un comentario. No hace falta que el comentario sea celebrando que te guste el vídeo, ¿vale? También puedes dejarnos alguna diferencia más que hayas visto y que te parezca remarcable. Siempre con respeto, por favor. Y cojo de nuevo las riendas del vídeo para decir la siguiente diferencia. Mientras que en el juego todo se ambientaba en 2013, la pandemia entera se había originado en Estados Unidos. En la serie decidieron utilizar los conocimientos que nos ha dado la pandemia de 2020 para darse cuenta de que, en realidad, todo es más complicado. En la serie, el primer brote se origina en Jakarta, Indonesia, y el hongo consigue propagarse a través de algo tan mundano como la harina. Más terrorífico pensar que podría venir de muy lejos y que, por tanto, dejar impotente a Occidente y que viniera de algo tan del día a día. Buena idea esa, la verdad. Como buenos, fueron ciertos añadidos que no podemos dejar sin mencionar. El primero, esta escena en la que unos científicos debaten, durante un programa de los años 60, sobre la posibilidad de que el Cordyceps infectara a humanos. Un poco como cuando Bill Gates hizo una conferencia anunciando que no estábamos preparados para nada para una pandemia mundial y que, como viniera una, nos íbamos a cagar de lo lindo. Vaya. Esta escena está cargada de tensión y está muy bien llevada por los actores y por los guionistas. Como principio de la serie, es una decisión tremenda. Como tremendo, fue el tercer capítulo. Sí, ese que se inventaba la vida de Billy Frank y nos rompía el corazón a todos. Un capítulo lleno de sensibilidad y que sabe manejar lo que cuenta a la perfección. Hacía mucho tiempo que no lloraba tanto con algo, probablemente desde que vi hija chico. Dios es, pobre perrete, no sigas esperándole, no sigas, por favor. Aunque no todo podía ser positivo, por ejemplo, tengo que decir que el pasado de Joel con su hija me gusta más en la serie que en el juego. No por la pobre actriz que interpreta a Sara, que lo hace muy bien, sino porque precisamente lo corto y críptico que es en el juego contribuye a crear esa sensación de caos que se busca. Siento que en la serie se busca mucho el golpe de efecto, por ejemplo, con la bola de los vecinos y esa tensión sobre si hará algo, que oye, es totalmente subjetivo. He visto gente a la que le ha encantado el cambio y es más que respetable. ¿Tú qué opinas? Mientras nos lo dices, vamos con otra diferencia que no podíamos dejar sin mencionar. No podía quedar left behind. Efectivamente, hay una diferencia importante sobre el episodio de la historia que narra los hechos de Ellie y Riley. Y es que, en el juego, la protagonista lo recuerda porque, para salvar a Joel, tiene que ir a buscar medicinas a un centro comercial abandonado. Eh, tiene sentido, sí. En la serie, se saltan ese centro comercial, pero lo resuelven bien. Pues la excusa que lo sustituye es un momento duro en el que Joel le pide que le abandone, que le deje morir. Y ella, obviamente, recuerda a aquella persona especial que tuvo que morir en su lugar antes de todo eso. Si es que, si Pedro Pascal se pone tontorrón, modo, déjame ir, vete por tu bien, pues uno se emociona. ¿Qué quieres que te diga? Pues una cosa te vamos a decir. Eso sí, si te gustan los juegos del estilo de The Last of Us, probablemente te guste Resident Evil. Con la locura que se ha despertado tras la salida de Resident Evil 4 Remake, lógica. ¿Por qué no te pasas a ver este vídeo que hemos hecho sobre curiosidades del Resident Evil 4 original? Seguro que encuentras algo que te interese. Aquí lo tienes. Y ya estaría por aquí. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que, si es así, nos dejéis un like y un comentario. Con vuestra opinión. Y suscribíos, que nos ayuda muchísimo, pero no os olvidéis de darle a la campanita que ya sabéis cómo está YouTube. Sin nada más que decir, nos despedimos diciéndoos... ¡Que no os pillen los zombies!